Los Reyes Felipe VI y Leticia entregaron la insignia del Premio Princesa de Asturias que lleva este nombre a los ocho galardonados en su 37ª edición en Oviedo, Norte de España. Todos los premiados recibirán el galardón esta tarde en el Teatro Campo Amor de esta ciudad asturiana de manos de los Reyes Felipe VI y Leticia. Los premios Princesa de Asturias están dotados cada uno con la insignia entregada, una escultura de Joan Miró, símbolo representativo del galardón, la cantidad en metálico de 50.000 euros y un diploma, Notimex.